La modelo Melisa Paredes se convirtió en noticia durante el matrimonio de Etel Pozo y Julián Alexander y es que pese a que fue ella quien los presentó y ayudó en sus primeros meses de romance, no fue invitada a la boda que se celebró el sábado 10 de septiembre en una hacienda de Pachacamac. En una reciente entrevista al diario Trome, Melisa Paredes aseguró que no está interesada en asistir a fiestas, sin embargo, le deseó lo mejor a Etel Pozo y su esposo en su nueva faceta. No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación que vive, como te imaginarás, pero le deseo siempre lo mejor a Etel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás, contó Paredes en el citado medio. Como se recuerda, fue Melisa Paredes quien presentó a Etel Pozo con Julián Alexander, productor con el que trabajó en dos hermanas, al anunciar su compromiso. No, Paredes fue señalada como la madrina de la boda, sin embargo, tras la polémica que envolvió a la modelo por su separación de Rodrigo Cuba, su amistad terminó. En reiteradas ocasiones, la hija de Gisela Valcárcel dejó entrever que no invitaría a Melisa Paredes a su boda debido a que no estaba de acuerdo con la relación que mantiene con el bailarín Anthony Aranda.